Donald Trump, presidente de Estados Unidos reconocido principalmente por la gran polémica que gira alrededor de él, no quita el dedo del renglón y no dejará de lado la idea del muro fronterizo, propuesta que lanzó desde que estaba en campaña rumbo a la presidencia. He montado en su macho, Trump afirma que México tiene que pagar el muro fronterizo, lo que generó gran descontento y una enorme controversia, pues por si fuera poco amenazó con cerrar el gobierno federal de Estados Unidos y no obtenía los fondos necesarios para iniciar con la construcción en la frontera. Ante tanta presión por parte del magnate y presidente Donald Trump, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó 5.700 millones de dólares para el muro fronterizo. Según los medios consultados, con el voto a favor de 217 republicanos y el rechazo de 177 demócratas y 8 republicanos, la Cámara Baja aprobó la propuesta y la envió al Senado, donde fue sometida al escrutinio de los demócratas, la oposición. El resultado, Donald Trump, cumplió con su amenaza y, ante la respuesta negativa del Capitolio de financiar el muro con México, vetó la ley de presupuestos, lo que ha ocasionado que 800.000 funcionarios dejen de percibir sueldo. El cierre parcial del gobierno de Nacional continúan operando estadosunidospic.twitter.com barra susa 6 y cemq.telesur.tv, arroba a Telesur.tv. December 23, 2018 por si fuera poco, también han cerrado nueve ministerios, incluyendo el de Hacienda y Justicia, además de agencias como la NASA. Todo parece indicar que el presidente estadounidense no descansará hasta lograr la construcción del muro fronterizo, pues en Twitter comunicó que es necesario por los enormes peligros. Fuera de nuestras fronteras hay muchos peligros, la droga entra a raudales, hay tráfico de personas, hay todo tipo de problemas, incluidas las bandas como la Mara Salvatrucha. No queremos a esa gente en Estados Unidos. Lo único que les va a detener es una buena seguridad fronteriza con un muro. Un asesor de Trump dice que la paralización del gobierno de Estados Unidos podría continuar hasta arranque de 2019. Decembre 23, 2018 Con información de Zócalo, Excelsior y proceso fototomada de Duna FM Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!